Bueno, la verdad es que yo me siento muy contento porque más que festejar el cumpleaños del señor Tony, es una reunión y vale la pena estar con todos los compañeros, con todos sus amigos y el Tony. Y su abuelito, la verdad es que yo me acuerdo de su abuelito. Muchas felicidades amigo, síguetela pasando de lo mejor y la verdad pongan una cocina, les va a ir mejor. Oye, pero no me hagas el cuerpo. Y lo de World TV, ¿cómo fue? Oye Tony, ¿42? ¿42? A ver quién manda. ¿Hace un año que haces? Sí, la misma. ¿Hasta engordarse después de los 40 años? Mira, mira. ¿Hasta engordarse después de los 40 años? Sí. Muy bien. Muy bien, muy rápido, no sé. Ya estamos a medio, ya no me dio tiempo. ¿Te prendió la vacuna o le diste muy fuerte el golpe al puro? A ver, Gerardo Gómez Cano. ¿Gerardo Gómez Cano? ¿Qué digo? A ver. Este, Don Camino. Exactamente. ¿Te cuesta trabajo decir unas palabras cabrón? No, Tony Mendoza, tú sabes que se me tiene un aprecio. Habla tú en serio. Yo en serio, sí, yo recuerdo cuando te conocí en el 2009 que soñabas con ser famoso. Hoy en el 2023 sueñas con lo mismo. Pero nosotros perdemos la fe, ¿no? Nos conocimos en el casting de... Hazme reír, exacto. Fíjate, cuando éramos unas jóvenes promesas, unos jóvenes... O estabas en un nacido. Exacto. Soñábamos con muchas cosas que todavía no llegan, pero la esperanza es el último. Sí, exactamente. Pero gracias a ti, exacto. Ustedes son como timón y pumas. Exacto, alguien que sí. Que nos van a sacar de pobres, güey. Exactamente, sí. Bueno, primero deja que ellos salgan, güey. Sí, ¿verdad? No, tú ya sabes que hay mucho aprecio, mucho cariño. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Con la chaburruquesa encima, pero en el ambiente, en el mitote de los miércoles, del obligo de semana, ¿verdad? Muchas gracias. ¡Torrazo, güey! ¡Todo ese brillo! No hagas una panorámica, güey, porque más así entre nosotros, porque si... Ese grano te va a dar un terreno en Yucatán. Ese grano te va a dar un terreno en Yucatán y facilidades con el señor Gerardo Montescano. ¿Por qué? Para que vean que es la primera vez que llenas, güey. Bueno, a ver. Vamos a pedirle a Dios que las palabras sean buenas. Señor Bebe Pelos, por favor. Habla bonito. Bebe Pelos, por favor. Bueno, en nombre de tus madrinas, Guarachini y Guaracha. Y de tu padrino, que te bautizó en chiquito. Entonces, este... Ok, la chica. No, amigos, te quiero mucho, te quiero mucho, sabes que te quiero mucho, te respeto. Para mí siempre ha sido uno de los mejores comediantes, o de los que al menos a mí me hacen reír. Tú, Henry. Este... Tú, Henry. Entonces... ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, muchachos! Siempre he admirado y creo que somos como de la generación a la que tú ya tienes muchos años trabajando y siempre han sido parte y fundamental como guías, como compañeros y como amigos, porque gracias a que hemos coincidido, gracias aquí a los Guarachines y a Rafa y a todos, ellos que me trajeron aquí a Comedial. Siempre ha sido un placer y siempre he sentido calidez de tu parte y de todos los que están aquí. Y coincidimos en que los amigos son los mismos amigos y entonces eso creo que nos une más. Te quiero mucho. Aunque te felices con Henry por What to Be.